Felicidad en el infierno, Toluca recibe la mejor noticia posible ante Pumas. El día de mañana, los Pumas de la UNAM saldrían a la cancha del Estadio Nemesio 10 buscando hacerle daño a los Diablos Rojos del Toluca. Es por eso que desde el minuto 1, el conjunto que dirige Gustavo Alema empieza jugando con mucha intensidad. El día de mañana, Pumas de la UNAM saldría a la cancha del Estadio Nemesio 10 buscando hacerle daño a los Diablos Rojos del Toluca. Es por eso que desde el minuto 1, el conjunto que dirige Gustavo Alema empezará jugando con mucha intensidad. Y es que para los universitarios no es conveniente seguir dejando puntos en el camino, si lo que quieren es clasificarse a la liguilla. La ofensiva felina viene en muy buen momento, pues el talento y el peligro que representan Eduardo Salvio y César Huerta se suma al buen nivel futbolístico que tienen hoy en día Guillermo Martínez. Además, la afición felina tiene confianza en Rogelio Funes Mori, pues el mellizo se ha recuperado de su lesión y ya se encuentra disponible para jugar en la U de México y entrenarse como goleador. Lo anterior debía generar una importante preocupación y el equipo choricero, que por otro lado puede quedarse tranquilo de que Juan Ignacio Dineno ya no se encuentre en nuestro equipo. Pues el futbolista argentino fue durante el tiempo que jugó en Pumas un verdugo para los Diablos, ya que en 5 partidos disputados Dineno llegó a marcarles en 6 ocasiones. Los 6 goles que marcó Dineno ante Toluca sirvieron para que nuestros Pumas sacaran 10 puntos con 3 victorias, un empate y una derrota. Es así que para los Diablos siempre fue muy complicado detener al argentino, ahora tendrán que enfrentarse y buscar parar a Guillermo Martínez, quien en el último juego contra los Solos de Tijuana consiguió marcar un doblete, así salió Dineno de Pumas. El comandante Dineno fue uno de los jugadores favoritos de la afición celina a lo largo de 4 años que estuvo con el conjunto de los Pumas de la UNAM. Fue al final de la apertura 2023 que el jugador argentino informó al patronato que no seguiría en la institución, pues desde Brasil le habían llegado una oferta que no podía rechazar para jugar en el Cruzeiro. A análisis del rendimiento, el Toluca llega a este enfrentamiento con una racha envidiable, demostrando una consistencia que lo posiciona como un rival formidable, con 3 victorias en sus últimos 4 encuentros. Los Diablos Rojos se erigen como un equipo sólido y decidido a mantener su paso triunfal. En contraste, los Pumas han tenido altibajos en su desempeño, evidenciando dificultades para mantener la regularidad en sus resultados. Claves del encuentro, el Toluca saldría al terreno de juego con una estrategia ofensiva, aprovechando los espacios que suelen dejar los Pumas en la retaguardia. Con la capacidad de abrir el marcador rápidamente, los Diablos Rojos buscarán imponer su juego desde los primeros compases del partido. Por su parte, los Pumas deberán demostrar solidez defensiva y eficacia en el ataque para contrarrestar el ímpetu del rival. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.